¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes para ti, para toda la ciudad de La Paz, para toda esa hollada magnífica con sus espectaculares paisajes. Gracias, gracias por estar ahí con nosotros. Luca, queremos conocer básicamente sobre la novela que ha sido ganadora y también un poco sobre tu trayectoria en el ámbito de la escritura. ¿Desde cuándo comienzas a dedicarte a este ámbito y por qué te interesa la escritura dirigida en este caso para los jóvenes, para los adolescentes? Bueno, dentro del fenómeno cultural dinámico que permanentemente va desarrollándose en el mundo, hay una serie de problemáticas que están preocupando mucho, no solo a mí, sino a la gente. ¿No estoy escuchando? Sí, le escucho, le escuchamos Luca, no hay problema, usted puede responder la pregunta y desde acá le vamos a estar haciendo algunas consultas. No se preocupe, adelante, adelante. Me desorienté un poco porque pensé que había caído la señal. Adelante, le escuchamos. En un viaje que yo hice al departamento del Beni hace algunos años atrás, yo quedé impactado de ver cómo esa extraordinaria diversidad que está presente en todos lados también sufría algunas amenazas permanentes. Y una de ellas consistía en un grupo de personas vinculadas al universo folclórico que se habían acostumbrado a extraer las plumas de una paraba que está en extinción, que es la paraba Barba Azul, cuyo nombre científico es Ara Glaucogularis. Es una paraba que tiene la parte dorsal de un color azul turquesa, la parte ventral de un amarillo anaranjado. El cuello también es azul turquesa, por eso se conoce como Barba Azul. Ella tiene un éxito muy limitado en términos de reproducción, por lo que de tres huevos que normalmente las hembras colocan por temporada, solo sobrevive una cría. Entonces, fuera de la presión humana, su reproducción es una reproducción no muy exitosa, entonces me preocupó eso. Y yo considero que hoy en día el arte en general, en el caso mío en particular, los escritores tenemos que estar como al servicio de lo que está sucediendo en el planeta. Yo no creo en esa literatura solo fantasiosa, onírica. Yo creo en la literatura que se alimenta de la realidad, de los hechos concretos que están revoloteando alrededor nuestro y que nosotros con nuestra sensibilidad tenemos que captar, procesar y transmitir a través de nuestras historias. Imagino que tus viajes, me comentabas en nuestra charla antes de la entrevista, que viajas mucho y que eres una persona que busca constantemente descubrir otros espacios. Imagino que también ello te nutre para sentir un poco de mayor responsabilidad a la hora de llevar estas problemáticas al ámbito literario. Puede ser desde evidentemente lo que exige la literatura, que es muy distinto a la crónica, a la literatura más realista, más específica. Sin embargo, a través del lenguaje literario también se puede hablar sobre estas temáticas, sobre estas problemáticas, buscando también llegar al lector de manera humana, de manera más consciente y también legible. Sí, es siempre un desafío uno realizar la simbiosis entre lo que uno quiere decir desde un punto de vista subjetivo con los elementos objetivos que rondan alrededor de uno y que uno tiene que procesar esos dos universos para transmitir algún mensaje que sea fácilmente asimilable por la gente, pero sin perder la elegancia que tiene que tener la literatura, el manejo del lenguaje. Porque nosotros hemos recibido un legado súper hermoso e importante de nuestros antepasados que es el idioma. Y me preocupa, por ejemplo, de la misma manera la extinción de las especies, la extinción del idioma. Hay palabras que lo dicen todo, hay palabras que son precisas, que sintetizan un concepto y que nosotros no tenemos que tener miedo de utilizar. Porque hoy en día hay algunas personas que utilizan de una forma excesiva el término palabras rebuscadas. Y yo pienso que los escritores no andamos rebuscando, hurgando en un baúl palabras complejas, complicadas para complicarle la vida valiendo la redundancia a las personas. Sino que uno busca la palabra precisa, la palabra exacta que traduce todo lo que uno quiere decir en determinado momento. Entonces, si uno al mismo tiempo puede transmitir un mensaje ambiental preservacionista, hablar de alguna especie específica que está sufriendo por la amenaza de la destrucción de los ecosistemas, de la intervención humana en sus territorios, de la caza, de la utilización violenta, por ejemplo, de los recursos naturales que hacen parte del ecosistema donde esa ave o ese animal existe, nosotros tenemos siempre que intentar transmitir el mensaje de una forma que al mismo tiempo sea contundente, sutil, pero sin perder la elegancia literaria. Es un gran reto lo que comenta, sin duda. Cuéntanos sobre la novela que ha ganado, una novela que imagino que se ha ganado en la categoría de, digamos, juvenil, es porque has propuesto que sea vista desde esta categoría y porque está dirigida también a este público. ¿Cuáles son los lineamientos que están de alguna manera presentes en esta novela y que también atrapa a aquellos lectores? Porque sé que tienes un trabajo constante con colegios y con otros espacios donde están los jóvenes siempre presentes. Bueno, esto es una mezcla de ambientalismo, ciencia ficción, porque en la novela, por ejemplo, hay dispositivos antigravitacionales, los personajes suben y bajan de un avión triangular, de una tecnología misteriosa que el padre de la protagonista, de Felicia, construyó. Entonces, al mismo tiempo yo mezclo elementos de tecnología, elementos de fantasía, hablo de la preservación de las especies, cuestiono ciertos hábitos, por ejemplo, me atrevo a enfrentar las vacas sagradas, como por ejemplo la palabra tradición. Muchas veces nosotros utilizamos la palabra tradición como algo intocado, una vaca sagrada que ni siquiera se puede mirar, se puede tocar. Pero hay tradiciones que ya no son sustentables en la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, la antropofagia, el canibalismo era una respetable tradición ancestral para muchos pueblos indígenas cuando llegaron los conquistadores europeos, los españoles y los portugueses a nuestro continente. Pero si alguien en algún momento no hubiera disentido, no se hubiera atrevido a discrepar de ese hábito, todavía estaríamos almorzándonos unos a los otros, ¿no es? Entonces, alguien en algún momento dijo, no, stop, comernos unos a los otros no es algo viable. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando de una tradición que existía en el Beni, que era atrapar a estas aves para sacarle el plumaje a la paraba Barba Azul para alimentar, digamos, lo que necesitaban las personas que elaboraban esos trajes folclóricos, esas plumas gigantes de las parabas y todo eso. Entonces, yo me atrevo a decir que con toda la tecnología moderna que nosotros tenemos hoy en día, uno fácilmente podría sustituir esas plumas por elementos artificiales, con toda la cantidad de recursos que tenemos a nuestra disposición. Lo que pasa es que son 300 parabas las que sobreviven y entonces yo ir a matar todos los años a dos o tres para alimentar mis trajes folclóricos, para mí es una canallada, porque se están extinguiendo. Claro, y de hecho es lo que se ha hecho, es lo que se ha realizado, perdón, acá en nuestro país desde hace algún tiempo, no solamente con el caso de las aves, por ejemplo, con las plumas, sino con los quirquinchos en Oruro. Y como de alguna manera también es importante, Lucas, lo que mencionas, cuál es el objetivo de que a través de la literatura se pueda hablar sobre ciertas problemáticas sociales en el ámbito de lo ambiental, pero también hacerles tener conciencia a los jóvenes que leen sobre su propia diversidad, sobre las especies que forman parte de su país, las especies endémicas, y cómo desde su propia posición, aunque a veces parece alejado del espacio donde ellos habitan, pueden también aportar con diferentes acciones medioambientales que sean conscientes, que sean amigables. Y en esa medida yo creo que es un elemento que ha ayudado para que tu novela sea finalmente la ganadora de este premio. Por ejemplo, hay un libro muy importante que hizo el Ministerio de Medio Ambiente hace algunos años atrás, que es el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Entonces aquí en una de estas páginas nosotros tenemos a la protagonista del libro, que es la parábola barba azul, ara glaucoagularis, ese es su nombre científico. Entonces toda la historia gira en torno a esta ave extraordinaria que es endémica de Bolivia, por lo tanto hace parte del patrimonio natural del país, es un tesoro que no se puede perder. Entonces la idea a través del libro es despertar esa conciencia, pero de una forma entretenida, dinámica, como es la vida de un joven. El joven es una persona dinámica, llena de energía, llena de sueños, proyectos. Entonces desde la primera línea hasta la última línea es una aventura vertiginosa en la cual se van desarrollando miles de situaciones diversas que ponen en jaque a los protagonistas principales, que incluyen desde un abuelo que había sido piloto de avión durante toda su vida y que es súper dinámico, un abuelo sabio, y los más pequeños que aportan con su energía, con su buen humor y con sus ansias de descubrir el mundo. Yo siempre coloco a los abuelos en mi historia porque yo tengo una visión de que los abuelos son reservorios de sabiduría. En las civilizaciones antiguas cuando había algún problema los jóvenes congregaban al consejo de ancianos porque el joven tiene el músculo, la energía, pero el abuelo tiene la sabiduría que es lo que hay que hacer en aquel momento. Entonces siempre yo coloco en mi historia algún abuelo que nos enseña, que nos orienta en los momentos difíciles. Lucas, muchas gracias por adelantarnos algunos detalles de la novela. No quisiera que siga adelantando la trama completa para que el público pueda acercarse a ella una vez que sea ya editada, publicada, presentada, pues sin duda alguna será ya tarea del público, del lector que tenga que acercarse a tus líneas, decidir y definir cuánto le puede aportar una propuesta como esta. Te agradezco muchísimo la entrevista y para las personas que están interesadas en acceder a tus libros, a tus textos, creo que tienes también una propuesta para ellos. Sí, la verdad me parece interesante que cualquier persona que esté de cumpleaños hoy día y que sea la primera persona que llama, no sé, debe haber algún número o que se comunique conmigo a mi Facebook, yo le voy a regalar un libro. Excelente. Yo le voy a regalar El tobogán del tiempo. El tobogán del tiempo. En busca del origen del Majao. ¿Este cuándo fue que lo escribiste? ¿De qué época es? Lo escribí en el año 2015, fue publicado en el 2016. Ya, muy bien. Es una aventura gastronómica ambientalista. Gastronómica ambientalista. Es un reto, sin duda. También lo es, porque cómo podemos hacer, digamos, coincidir ambos temas cuando queremos ser, de alguna manera, conscientes con el medio ambiente, pero también queremos mantener nuestras tradiciones culinarias. ¿Directamente se comunican contigo, Lucas, a tu Facebook? ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Lucas Espinosa, como está escrito ahí en la pantalla. Y me mandan un mensaje. La primera persona que esté de cumpleaños y que me mande un mensaje, le hacemos llegar su libro a donde sea. Excelente. Gracias, Lucas. Incluso en la Laguna de las Parabas. También, también podría ser. Muchas gracias, Lucas, por la entrevista. Te agradezco muchísimo y hasta la próxima oportunidad. Agradezco infinitamente, Saray, por la oportunidad. Muchísimas gracias y saludo a todo el pueblo paseño y boliviano. Muchas gracias. Muy bien. Lucas Espinosa se convertía en otro de los ganadores del Premio Nacional de Literatura Juvenil 2019, promulgado por el Ministerio de Cultura y Turismo. Ya usted sabe, aquella persona que hoy se encuentra de cumpleaños, esté viendo nuestro programa y quiera acercarse a su literatura, puede hacerlo con un mensajito a través de su página de Facebook, Luca Espinosa. Así lo va a encontrar y, bueno, de esa manera acercarse a la propuesta del escritor cruceño. Hacemos una pausa y a la vuelta seguiremos conversando sobre cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!